El gran amor del Padre Frente nuestro se extiende Amor que no tiene fin El gran amor del Padre Que no tiene límite Un amor que se extiende No tiene fina ni límite Es el gran amor del Padre Infinito amor del Padre Por toda alma El gran amor del Padre Frente nuestro se extiende Amor que no tiene fin El gran amor del Padre Que no tiene límite Un amor que se extiende No tiene fina ni límite Es el gran amor del Padre Infinito amor del Padre Por toda alma No tiene fina ni límite No tiene fina ni límite Por toda alma Por toda alma No tiene fina ni límite No tiene fina ni límite No tiene fina ni límite Gracias.